Estamos haciendo la actividad de religión. Nosotros estamos divididos en cuatro grupos igual que nuestros compañeros de seis hipódromos. Por ejemplo, el grupo número uno es el islamismo, igual que allí en Medilla. Ellos son el grupo uno, el islamismo. Aquí somos el grupo dos, el cristianismo, igual que allí en Medilla. Los vamos a conocer. Hola, somos Eusei Chimisay. Nosotras somos el grupo del cristianismo. Estamos trabajando colaborativamente con el seis hipódromos, situado en Medilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre los indicadores, fundadores de historia, signos, símbolos, dioses y libros sagrados. Principales características, preceptos, conductas, fiestas, países donde se practica el porcentaje de seguidores. Hola, somos el colegio Eusei Chimisay. Estamos trabajando en este grupo en la cultura hebrea. Él es mi compañero Alex, que está buscando algunas imágenes. Él es mi compañero Guilherme, que está buscando los fundadores. Y yo estoy buscando la historia de la cultura hebrea. Nosotros somos el islamismo. Yo soy Jeremay. Este es Adrián. Él es Sergio. Él es Jeremí. Él está haciendo los dioses, como el fundador, Mahoma. Yo estoy haciendo la historia. Él está haciendo la cultura. Y él está haciendo sus templos, sus monumentos históricos y muchísimas más cosas. Hola, somos el grupo del hinduismo. Estamos trabajando en cosas de las religiones. Entonces, yo me llamo Selena. Ella se llama Isela. Ella no es real. Y ella no es ir. Nosotros estamos buscando fotos. Estamos haciendo capturas de pantalla. Y estamos trabajando y buscando información. Gracias. Gracias. Gracias.